Él solo se acercó, salió de la mesa donde estaba y me dijo, perdón, yo tengo que hablar contigo, me levanto para saludarte y decirte que, obviamente, entendió que era importante estar al lado de Chim, vamos a ver el encuentro, la reconciliación con Edwin Kass. Ahora sí, ahora sí, vamos, completa. Bueno, ¿nos amigamos o no? Ya somos amigos. ¿Por qué te habías enojado? No me acuerdo. Yo tampoco, no me acuerdo. Te pregunté por nodar y me cortaste. Era el momento, andaba en ocasiones, pero ya, ya, todo bien. Bueno, pero estás bien, estás de regreso, estás contento. Sí, estoy contento, feliz, feliz. ¿Te estás contando bien? Sí. ¿Con las mujeres? Con todo, con todo. Un saludo para Chagher, nuestro presidente de la compañía. ¿Vamos, Chagher? Chagher, sí. Un saludo, Chagher, de Parzomigas. Gracias. Gracias.